mmmm mochis, un sabor a melón, que ganas tener de probarlo tiene ganas de probarlo señora pues huele muchísimo a melón, no sabía que iban a oler tanto no sé si yo he probado alguna vez los mochis o he probado algo parecido pero bueno, como mis amigos frikis hablan también de ellos, ya me entra la curiosidad se pone que la masa de fuera está echada con arroz o algo así la masa de fuera no sube mucho ahora pillo un poco la parte del centro tiene una textura parecida al caballo de ángel tiene un sabor bastante suavecito, pero está bueno no parece una chuchería tan insana como muchas chucherías que comemos o sea, tampoco está súper dulce y todavía me parece bastante sana entre comillas o sea, no tan perjudicial como otras dulces que se comen mucho y tan popularizadas está muy bueno, sabe sabe a melón, sabe parecido al chicle de melón, puede ser me gusta, me gusta es que más o menos sabe como más o menos me lo había imaginado un sabor suave o sea, a lo mejor ya lo había probado o algún otro tipo de mochis no lo sé, la verdad pues un sabor suavecito recuerda al chicle de melón o no, un sabor tan fuerte como si llevase menos colorante y todas esas cosas esto es tan pujoso es como una almohada de... de visco látex recupere la forma tiene aquí algo intermedio entre lo que sería la gelatina o mermelada esa que lleva dentro me parece cabello de ángel que lo de dentro sabe un poco más intenso que lo de fuera pero tampoco sabe fuerte coño, que te enfoques voy a probar esto solo tiene una textura similar a las nubes de chuchería esa parte que me he comido a ver si quitando esto del fondo se enfoca a ver si está muy bueno, voy a comer otro pues está muy bueno, lo recomiendo hola 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 pues ahora vamos a probar un... ramen de marisco o algo así si? frutos de mar marisco esto es lo que llevan losviles y un sobre que hay que añadirles una vez que sea hervido que no se hierve y los añade pues siendo fiel al dibujito sale ahí como a gambas huele bastante a gambas no lo he probado todavía porque está quemando pero oler huele a gambas bastante tiene un sabor muy suave apenas se le aprecia si tiene un sabor así como a especias o si te acercas y lo hueles a un bandido puede ser que huela a pescado porque no estoy segura de ser pescado sé que conozco ese olor pero no estoy segura y a lo mejor ligeramente se ha pescado pero es que sabe muy poco no sé si es por el hecho de que lleva mucho caldo no, pero es que se supone que es una sopa se supone que es así yo lo podría haber hecho con menos agua para que el sabor de la sopa del caldo de los palmanjales no estuviera tan esparcido y estuviera más concentrado y a lo mejor así sabría más ah, lleva sesamo también se ha quedado por ahí pero sabe muy suave apenas se nota el sabor tomando el caldo directamente se nos da un pelín más de sabor tampoco mucho y forzándose mucho sí y puede ser que tenga un toque también como a calamar o a gamba no sé recuerda a la típica sopa de marisco pero con el sabor muy suave puede ser muy suave pues mirad los ingredientes y además de cristáceo marisco mojillones todas esas cosas bueno, apio y puerdo creo que lo ponían y va cerdo qué combinación más rara ni de trato de cerdo o algo así o algo del cerdo qué regalo en una sopa de marisco a lo mejor es un cerdo de mar bueno pues hoy vamos a probar esta maravillosa bebida de pepino que se supone que es con gas vamos a ver cómo está que tengo ya ganas de probarla shush uff Dios, cómo huele a pepino sé que suena muy tonto decirlo pero huele a pepino vale, sí es de pepino eso no se sabe porque por el olor se nota tiene un sabor parecido al 7up la verdad es que sabe bastante a 7up puede ser que tenga un deje así muy sutil, muy sutil cuando paladeas después de haber bebido que recuerda un poco al pepino pero no sabe mucho a pepino la verdad es que pensaba que iba a saber más a pepino y que iba a tener un sabor quizás más suave más amargo está más dulce tirando a a cítrico a a 7up 7up spray como lo conozcáis cada uno tiene un puntillo un puntillo a pepino pero muy muy sutil si a ti no te dicen que la bebida es de pepino seguramente no lo notas ya está yo creo que es eso que es muy parecido al 7up y con esa pincelada de pepino pero muy poco pero está bueno está bueno para una tarde de verano fresquica o sea una tarde de verano calurosa tomarte esto como que se toma una casera que también recuerda la casera porque la casera es parecida al 7up pues bien oye a los amantes del tinto de verano a lo mejor esto estaría bueno con con vino no lo sé a mí como el vino no me va a mí como el vino no me va